Las bolsas del viejo continente caen con fuerza este miércoles por un nuevo capítulo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha cumplido su amenaza y ha puesto nuevos aranceles a productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares. Entre estos productos destacan prendas de vestir y productos tecnológicos, aunque están excluidos los teléfonos móviles. También caen los futuros de Wall Street que llegan con caídas del 0,8% de media. De vuelta al IBEX 35 que cae un 1,2%, los tres peores valores del selectivo son porque han recibido malas recomendaciones. Por un lado Sabadell, que es quien lidera las caídas con un 4% abajo, ha recibido un cambio de recomendación por parte de HSBC. Le sigue Mediaset, que ha recibido un nuevo varapalo, esta vez por parte del Iberum, que ha recortado su recomendación. DIA también se deja un 4% y es que Deutsche Bank ha recortado su precio objetivo por unos peores márgenes. Otro de los afectados de la guerra comercial es el petróleo. El barril de Bren, referencia en Europa, se deja un 2% y ya pierde los 78 dólares. Los expertos coinciden en que de llegar a introducirse estos aranceles habría un impacto en el crecimiento y en la demanda mundial. Por lo demás, en Reino Unido sigue en el foco este miércoles, ya que estamos pendientes de si Theresa May, la primera ministra, recibe el apoyo necesario. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.